¿Qué tal? Le quería dar una explicación a lo que pasó ayer, la explicación de... En primer lugar, una amiga mía, también publiqué a mi estado porque, para que le sigan gente, me fui una o dos veces ahí, pero si uno cree, se puede ir, pero si uno no cree, no se puede ir. Nadie le apunta una pistola para irse en esos lugares. Cada uno tiene su creencia, ¿verdad? Y se respeta, se respeta muchísimo. Yo respeto la creencia de cada uno. Pero no pueden decir barbaridades en teleshow. Quilombo, salmón, quilombo. Yo tuve muchísimo quilombo ayer en mi casa. Por esa mierda, por esa mierda de, no sé, no entiendo qué... De decir macumbero, no entiendo. No tiene sentido. Pero nada, lo único que le digo es que... Que si uno se quiere ir, se puede ir. Y si uno no cree, no se puede ir también. Cada uno tiene su forma de creer. Y nada. Es el mal que quería decir.